Maxi, dale un beso al bebé, Maxi, dale un besito al bebé, dale, dale un besito a tu amiguito, dale, 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 a Utaro dale un besito a vos a Maxi, dale un besito, besito. Ay, come si, mancha la permerita, lo atrapa a la hora esta vez. Te pego, te pego. Dale un besito. Dale un besito, dale un besito. Dale un besito, dale un besito. No, no seas malo. Dale un besito. Bueno, ahora vamos. Muy silencio esta esto. ¿Habla él? No, pero si, porque están los gritos ahora no. Potemos ver para ver si nos llamas. En tu cantante. Es por lo menos asesor b include los tetros oc suspendadores.